Gracias. 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 Igui Uapasamamani de la comunidad de AyatagDP. Uh. Mucho. Quién sabe manejar bote, si estamos compitiendo. Pero he participado así 5 años ya. Entonces años pasado no había este concurso. Pero antes años pasados, igual era campeón y, antañ cerrado fue era subcanvio. Y ahora, por suerte, gracias a Dios igual sido campeón de Casera, de Boọn Serney. Claro, mayormente ya utilizan motores, pero todos ya no están acostumbrados. pero siempre estoy con, hacemos, pero toda la vida, desde mis niñas, soy pesquero y hasta ahora soy pesquero. A decirlo todo, esta feria se hace año tras año, entonces que vengan a compartir, porque este concurso hace el honorable alcalde municipal de Achecache, entonces están invitados para próximos años, que vengan a concursar, para compartir y para saber qué pulso tenemos en el bot, eso sería, eso ya sabemos cada año así, quintales de azos, videos, eso no me hace, la misma será, el primer año es solo clara, celulares, entonces segundo ya cambió así, víveres. 14 años tiene este mismo, todo domino, pues domino. No siento de saludar a todo Achecache Grande, entonces a toda la provincia de Masuyos, y por qué no decir a toda la Bolivia que vengan el próximo año a participar y compartir, este feria de pesquero y descovani, a que vengan a Tegrani, siéntate su hermano. Gracias. 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 Un aplauso para los hermanos, hermanas del departamento técnico. Muchas gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias.